Entonces, empieza tú por dejar de gritar y se por lo menos una vez en la vida, justa. ¡Ey! ¿Qué pasa? Está esta, así que acostúmbrate. Te va mejor. ¿Acostumbrándonos a qué? ¿A que te volviste una vagabunda de la noche a la mañana? ¿Vagabunda yo? Porque me imagino yo algo de vagabunda tienes tú también. ¡Otra vez! ¡Viva, Laura! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Tú no me pegas! ¡Y me respetas!